Bolu, me quede con el traje de la rata El traje de la rata y el sombrero del LOW Nada que vero, bolu Viene... Saiyajwax Un team de atrás nuestro Caemos primero Ah, que se me queda No, que no hay arma, loco No tengo arma, loco Nooo Nooo No te lo puedo creer este ni lo vi Muévete, muévete Nooo, y este, bolu Ve, estaba escondido al costadito de la columna Miralo, bolu Nos mataron a todos en 3 segundos No te lo puedo creer No te lo puedo creer, bolu Chicos, nos rimpiaron en 2 segundos ¿Sabes que es lo que es eso? Dijimos Uh, con este team la rompemos Caímos en 2 segundos, duramos Ahora si, ahora si Ahora si, listo, nos enojamos Ahora si, ya esta Tiembla el angel y tiembla el servidor de Sudamérica Salganse de toda la partida porque esta partida Ya esta ganado, loco Salganse porque ya perdieron, loco Voy avisando Guarden derecho, hay uno también, en oficina Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No van a salir atrás, culio Buenísima, papá Pará, pará un poco Relajate, loco Relajame la nalga, bolu Uy, como lutean esto a miedo Deje un poco de bala, pedazes rojas Uy Estas imundas, bol introduced Estáin Ven cada gato, se ve en milta Pero... Si este estaba disparando Mato un bot, si Bueno, vamos a Milta, fue, fue Yo voy a preparar una granada La voy cargando desde ya No, no, no Mira, mira, mira Ojo al peaje 7, 6, 5, 4 3, 2 1, ay, 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 casi explotaron Ey, mirás el de la guía Y lo hemos dicho Se les clavó el teléfono Se les clavó el teléfono Se fueron re lejos No, no Queda uno mas, eh Miralo, miralo, miralo A Santi, mirá que pierdo Pero si ya lo mate Pero si ya lo mate Queda uno, dice Y se puso a lootear ahí, a full Uh, me agarró Mirá, 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 mirá como se agachan Mirá como se agachan ustedes Digo que la gente se está suicidando con granada Porque vamos nosotros, boche Que bua Aaaa Yo le dije que se vayan saliendo en el avión Gracias Pedrito, saluditos Crack Oh bueno, entonces sacaron un montón de tres skins ¡Fren, fren, 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 fren! No, loco El KD El KD El KD El KD Es más, yo lo vi no dije nada Me voy a matar Me voy a hacer una kill Me voy a hacer una kill aunque sea, boludo Me voy a vender un escudo un poquito para parar Te nomas reventa, tío Un minuto y 37 segundos más toque A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, no A la derecha, no Otro, dos autos a la derecha Nooo 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 Eso por hacerlos polenta Eso por hacerlos Nooo ¿Quién estaba manejando? ¿Quién estaba manejando? Nooo Uff Va para la escuela Se fueron, boludo Chocadísimo, ocho Nos acercamos Muerto todo, muerto todo ¿Me mataste al otro también? Sí, los dos, los dos, no No, 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 dejen balas Hijo de remil Este vato, este vato, boludo Se agarró cincuenta balas de una Es un rato inmunda Eh, pasen unas balas Pedazo de rata Toma, 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 Toma Toma, Toma ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre ahí, boludo! ¡Eso le ganará eso! ¡No! ¡No! ¡Qué atrevido! ¡No! ¡Te dejé doscientas balas! ¡Me dejó una! ¡Mira! ¡Este tiene como quinta balas, boludo! Dejé doscientas balas, loco, no ¡Un auto frente, gatos! ¡No la caigan ahora! ¡No la caigan ahora! ¡No la caigan ahora! ¡No la caigan ahora! ¡Viene otro auto atrás! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No la caigan ahora! ¡No la caigan ahora! ¡No la caigan ahora! ¡Listo! ¡Muerto de la arriba! ¡Muerto de la arriba! ¡Están reventando a tiro a mí! ¡Salió bien! ¡Salió bien, chico! ¡Miré a este... ¡Miré a este LUCO! ¡Miré a este LUCO! ¡Se sacó toda la grosa! ¡Que hijo de mí! ¡Me reza! ¡Che, no pasó! ¡Hay un auto que pasó! ¡Si! ¡Pasó un auto largo ahí! ¡No! ¡Robé todo, guacho! ¡La real, hijo de mí! ¡Mirá! ¡Ni los huesos le dejó a este tipo! ¡Bueno, chicos! ¡Quedan solamente 6! ¡Así que esta está regalada, papá! ¡Dale, esto! ¡Eso es nuestro! ¡Puedo bloquear una bomba en zona roja! ¡No! ¡Están re mofados! ¡Che, queda un... ¡Dentro! 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 ¡Pobre me arre, porrido! ¡Ahí está! Ok, nos quedan 5. ¿Me pegó el guacho, vos? ¡Ssss! ¡Está re quietito el tipo ahí, tirado, tranqui! Dijo, acá la gano campeando, loco! ¡Jajajaja! ¡Whaaat! ¡No! ¡Lo buscó casi! ¡Ah, pero están escondidos profesionalmente estos dos! ¡Están bajo la tierra! ¡Sss! ¡Bajo la tierra! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Muy adelante! ¡Muy adelante! ¡Muy adelante! ¿No es para que se asuste? ¡A Siempre adelante! ¡Muy adelante! ¡¡Muy adelante! Están agarrándome las armas, boludo! ¡Muy adelante! ¡Están agarrándome las armas, boludo! ¡Pero! ¿Qué hace la gente ahí? No, 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 no! ¡Es el lasehá de estos chicos! Dejala hacia ahí, bro Deben estar retirados para mi, eh Acá arriba pueden estar tirados también, eh Nos pasamos por acá arriba Si, pasamos por acá Acá hay un auto, acá está Amigo Pobre mano, ni siquiera bajamos el auto Vamos a cambiar algo, se está picado Queda uno solo ¿La sartén al último o qué opinas? Yo creo que no tengo sartén ¿Tenés sartén? En el muñequito En el muñequito Acá encontré Si Le caemos con el auto al lado y nos bajamos Le damos duro con la grana Cuidado con la grana Retrás el auto Uy casi boludo Le frenamos al lado, bajamos los cuatro y le damos ¿Listo? Dale Hay preparado el mere No creo que nos baje los cuatro, boludo Voy a agarrar al frente, eh Me está tirando agarrar al frente El último debe tener un miedo El último, pero... Debe estar temblando ahí Le bajo y le partimos la cabeza Le quiero romper los dientes De un sartenazo Me va a comer papita por una semana Una papita por una semana Que raro Verradísimo No, está allá volando Estaba volando allá arriba Nos reventó Arriba Me la ririó, boludo Me la ririó, para, para, boludo ¡Mira! 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 Por acá tiene que estar, eh ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Humos! ¡Mira! Se tiró al piso, eh ¡Ojo! ¡Mira! 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 ¿Qué peda, boludo Muy buena chicos Que pirrazo men Pecado 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 mi nombre es lupo al pecado carajo Venía corriendo furiosamente y lo frené ¿Queda más gente todavía? Si hay paso acá al frente ¿no? Ah vos lo frenaste Beco Lo veo en el muro gatos Noqueado Si conoces de Lu Uno acá Buena Listo ¿no? Si Me conocían esto Lu Yo tengo muteado todo por las dudas Te dijo Eh Lu Al piso No escuchaste lo que te dijo Lu Te dijo Lu te voy a romper el hoyo Abajo ¿no? Creo Si Acá y acá también Ahí lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Nooo Miré como... Me juro chicos estoy tocadísimo Nooo Nooo No quedo el men de este No quedo el men de este ¿Qué le paso al otro Julio? Creí que frené del auto y me baje boludo No sé largo ¡Esparar! ¡Bala! 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 Lo vi En ese 150 Bendita tengo Bendita tengo ¿Estás seguro que quebro más ahí? Yo aprovecho a Lu Nooo como me agarro la M4 Yo aprovecho a Lu ¿Como me agarro la M4? No loco una F para Frag ¿Qué pasa Lu si un día Le voy a ponerle Invitas a uno de los chicos De los que ya conoces A tu casa a dormir Y ponle que estás durmiendo Y te agarren y te empiezan a hacer ¡Eh! 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 ¿Qué haces? Se levanta a mi novia y le da un palazo boludo Pero... Pero... O sea... Se levanta a tu novia y le da un palazo Pero... Ya el tipo te hizo ¡Eh! 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 ¿No haces nada? ¿Qué estás preguntando boludo? ¡Santi está preparando las canchas! ¡Santi está preparando las canchas! ¡Santi está preparando las canchas! ¡Santi! Ahora boludo Hay que... Hay que... Hay que tener pero... Cinco ojos y... Si posta hay que dormir en el mismo lugar que Santi En una misma habitación Yo dormiría con ojos abiertos así toda la noche boludo Así estaría... Yo no me la juego en la habitación boludo Yo no me la juego Acá todo Easy Moto Moto ahi eh Uy... Tira dentro también Tiene algo que va a agarrar Hay un rifle ahí Lo maté, lo maté, lo maté a los chones de la moto Gracias Derechito después de esa marca Lo frenaron en la roca, ojo En la roca acá, donde están los tanques Acá arriba Baje uno ¿Los rusheamos? Son dos, ¿no? Fue izquierda, fue izquierda Seguro que... Se está reviviendo ¿Lo viste, no? Si, lo vi A ver si saca la cabecita Yo me estoy curando así por las dudas que tengo hecho Alguien les abre aquí Uuuuuu Yo, toma Le pegué en la cabeza, pero tenía el casco del 3 Ahí Tiene un tiro en el pecho de O.M. No quedó ese ¿Quieren pullar? Si, estaría bueno porque el otro quedó tocadísimo Le reventé el pecho ¿De izquierda qué onda? De izquierda vieron un solo, que era otro team muerto ¿Pullamos entonces a todos? Le pegué otro headshot Está en la chapa, ¿no? Si, está en la chapa Si Se mueve para atrás Paco Acá se me ha rechocado, huyamos ¿Qué hago uno? ¿Que se tiró para atrás? Acá lo escuchas adelante, Lu? Buenísimo, papá Buenísimo, papá Fue así un... No, no, hay gente real, gente real Gente real, gente real Vamos Vamos Si, si, este es tuyo Mira, mira, está campeando Buena Está re campeando este meme Buenísima Arriba de... Abrazo, guachito Uy, joder Buena Criminal, guachito Vamos Frank, querido Vamos Fran Vamos Ana, Lu Dale, loco Un placer, loco Ecatos en el hollo ahí En el hollo A carlos Hay uno atrás el named... ¿To metro de un bugey? O lo ap importa? Si, si, sí ¿Qué más ryza con esta gente, loco? Está atrás del bugey, amigo Listo Bueno, Tito, quedan tres, les está regalada esta partida Uh, la gaso estoy tirando Ahí vino, ahí vino Bajo uno, bajo uno Lola amigo, mirá como ratean, Julio Júrense Si, yo me voy a curar Eh, está para rushar Y dale Uh, me la dio, bolotina KM Buenísima, voy a quitar uno solo Uno más, uno más Uh, buenísimo Buenísimo, loco Perfecto Para, para, eh, sin miras Así, o sea, con la mira por dentro Dale, dale, dale Se animan a ver qué onda Para ir probando cosas nuevas ¿Y dónde estará el chabón, boludo? Eh Encima, la mira del M24, el AUM, metálica es horrible, es plana, boludo No, no, pero sin poner mira, eh, o sea, por defecto Ah, así, de cadera, digamos Claro, claro Ah, vos decís de cadera, ah, listo De cadera, claro ¿Cómo está? Ah, atrás, ahí En la garita de acá dentro Se la llegó a poner el sombrero y me consagro acá, eh Sí, chabón A ver Le voy a poner dificultad la cosa, chicos Ahora sí, vamos Se los mata, que se los gane Vamos, 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 vamos Vamos, vamos ¡Piega un tiro! ¡Le pego un tiro, gato! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Muy buena La anterior fue con sartén y ahora con francotirador ¡Mala, gato!